Personal de la empresa Pasa que tiene la concesión de la basura en la isla está trabajando en la limpieza del acceso al relleno sanitario para que pueda restablecerse el servicio de recolección de los desechos sólidos y también dependerá de que estén libres las calles de la ciudad para el paso de los camiones recolectores, declaró el gerente de la empresa Augusto Angulo Gómez, quien mencionó que en su momento se reanudará el servicio de los días programados. Sin embargo, pues estamos subiendo al relleno sanitario pues una para ver los caminos de acceso y pues si las condiciones que prevalecen en el relleno nos permitan poder hacer la operación. Sin embargo, pues tenemos entendido que hay muchas calles que todavía hay árboles, hay estencables, postes sobre todo. Entonces, pues también ahí dependeremos de lo que Protección Civil nos indique por parte de la autoridad municipal y si es así, pues poder reanudar el servicio considerando que es posible mañana, mañana sábado. ¿El servicio se reanudará de manera normal en todas sus rutas? Así es, así es, se entiende que las colonias que no atendimos ayer jueves por lo mismo de la contingencia que nos pidieron ya en resguardo estaríamos nosotros reanudando el sábado, el día sábado o mañana que es el día normal que le toca a esas colonias para poder ya poner al día la isla. Dijo que después del paso del huracán Beryl es importante realizar la separación de la basura y exhorta a los ciudadanos no revolver los desechos sólidos con residuos verdes porque también atrasa el servicio manifesto. Lo que sí le pediríamos a la población es que no nos revuelvan la basura que pongan la basura aparte, tanto de residuos verdes de un lado y basura que es la que puede generar algún foco de infección porque ahorita la prioridad sería recolectar los residuos de la basura. Ya lo que va a ser la vegetación, pues ya lo podríamos ir recogiendo al transcurso de la siguiente semana y de esa manera pues nos permitan brindarles el servicio de lo que son los residuos sólidos urbanos porque si me empiezo a poner a recolectar también residuos verdes no voy a darle el servicio a toda la población, entonces vamos a tener afectaciones.